Te dejo la casa sola, cuidadito con hacer travesuras. No, no, Tereyo, yo no hago esas cosas. Nadie está libre de caer en tentación. ¿Y de cuánto estamos hablando? ¿Unos 60 mil soles quizás? Muchísimo más. Pégate, no muero aquí. A ver. Ni detener un ataque de celos. No, 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 no. No te pierdas, al fondo del sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche. En América.